Evangelio de Septiembre 19, 2014, del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús comenzó a recorrer ciudades y poblados, predicando la buena nueva del reino de Dios. Lo acompañaban los doce y algunas mujeres que habían sido libradas de espíritus malignos y curadas de varias enfermedades. Entre ellas, Iván María, llamada Magdalena, de la que habían salido siete demonios, Juana, mujer de Cusa, el administrador de Herodes, Susana y otras muchas, que los ayudaban con sus propios bienes. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy nos muestra justamente la acción del Señor. Inmediatamente cuando, de acuerdo al Evangelio de San Lucas, cuando el Señor ha reunido ya a sus apóstoles y a sus discípulos, pero sobre todo cuando ha designado a sus apóstoles, comienza a recorrer Israel. Lo dice hoy mismo, comenzó a recorrer ciudades, predicando la buena nueva del reino de Dios. Jesús mismo, que es Dios encarnado, es el reino de Dios hecho presente, es Dios con nosotros. La presencia de Jesús en medio de nosotros es garantía de que el reino ha llegado a nosotros. Lo importante es poder reconocerlo. Dice que lo acompañaban los apóstoles y algunas mujeres. Y de las mujeres da inclusive un dato adicional. Habían sido libradas de espíritus malignos y curadas de varias enfermedades. No son solamente mujeres que hayan sido invitadas de manera casual. Cada una de ellas ha tenido una vivencia fuerte de fe con Jesús. Según la tradición de la iglesia, se dice que esta María Magdalena es la misma María que entra a la casa de Simón el fariseo y le lava los pies al Señor con sus lágrimas para después enjugarlos con su cabellera y finalmente ponerles perfume, ungirlos con el perfume. Es esa mujer justamente de la que el Señor dice al que mucho se le perdona, mucho ama. María Magdalena es también la mujer que está junto con María Virgen, María Santísima, al pie de la cruz. María Magdalena es también aquella que no soportando el dolor y la soledad de saber que su Señor estaba muerto. Sale corriendo, arriesgando mucho el primer día de la semana, es decir, el domingo día del Señor al sepulcro y es la primera persona que recibe la vista la buena nueva de la resurrección del Señor porque el amor realmente le mueve el corazón al Señor. También habla de una mujer Juana que es mujer de Cusa que era el administrador de Herodes y es interesante el dato porque muchos podrían acusar a Jesús de tener seguidores ignorantes o gente de poca monta y sin embargo aquí tenemos a la esposa del administrador del Rey alguien importante que ha tenido la oportunidad y ella misma se ha dado la libertad de tener una experiencia fuerte con Jesús Susana y otras muchas Nadie puede acusar al Señor de solamente escoger a hombres como ahora algunos grupos de mujeres que dicen que Jesús era machista de ninguna forma lo que sí, ciertamente y aunque en la historia ha habido mártires mujeres como Felicitas y otras la realidad es que el Señor ha llamado nos ha llamado a los hombres a dar el testimonio en la cruz a seguirlo en la cruz en el camino de la cruz que bastante dolor nos muestra para la mujer justamente la imagen de su Madre Santísima atravesada por aquella espada de dolor viendo a su hijo inocente morir desangrándose en la cruz yo creo que ningún hombre somos capaces de percibir ese dolor tan fuerte de una madre amorosa para con el hijo que está muriendo y sobre todo de esa manera no, el Señor Jesús asocia a sí mismo a muchas mujeres mujeres que han tenido repito experiencias fuertes de Dios con Él quien después de haber sido curado en su cuerpo en su alma y tener conciencia de ello puede dudar de la presencia del Señor o de la Señor del Señorío de Jesús de su ser Dios más aún quien podría dudarlo después de haber sentido la opresión de una posesión demoníaca como en el caso de la Magdalena en donde siete demonios salieron de ella lo que habrá sentido la mujer mientras tenía la posesión lo que habrá sentido cuando ya finalmente son expulsados para no regresar nunca el amor que le tenía que se refleja y como finalmente este grupo de mujeres junto con los discípulos y los doce los apóstoles le ayudan con sus propios bienes es apenas justo que cuando nosotros recibimos tantos bienes y dones de Dios podamos nosotros compartir un poco de lo que recibimos de Él de manera que la iglesia nuestra iglesia católica no cobra un diezmo como algunos congregaciones sobre todo en la línea de los protestantes y sobre todo las congregaciones en donde el pastor está disgregado el mismo se presenta como pastor no es avalado por nadie y se cae muchas veces en una cuestión de negocio en donde el pastor exige abusando de la interpretación del antiguo testamento el diez por ciento del sueldo de cada uno de aquellos que trabajan en su comunidad finalmente se ve claro como estos pastores inclusive de iglesias muy pudientes como en los Estados Unidos y en Europa terminan siendo millonarios porque es claro que si nosotros logramos tener cien doscientos mil personas trabajando en nuestra comunidad pues imagínense si son mil ya nada más el diez por ciento que valdría tener cien esclavos trabajando para nosotros vaya que se hace dinero pero no la iglesia católica no se trata de ganar dinero se trata de que la obra del evangelio camine de que el evangelio llegue a todas partes ciertamente las personas que son llamadas a consagrarse que son llamadas a vivir dándose al servicio de los demás necesitan comer necesitan vestirse y vivir en algún lugar y por eso las ofrendas de la misa que de ninguna manera es un 10% del ingreso pues queridos hermanos veamos más que otra cosa la acción misionera de Jesús que lleva la buena nueva a todos Dios les bendiga gracias gracias